¿Qué tal? ¿Cómo va, mi amigo? ¿Qué versión se había mandado hace un tiempito acá, eh? ¿Qué versión nos mandamos ahí, viste? ¿Cómo suena? Es impresionante el audio. ¿Quién más te hizo? ¿Quién grabó esto? Eso lo grabé yo, pero esos son los guarros, es el sonido de los guarros. Tiene dos baterías, tiene a Dani Castro en bajo, las guitarras del gitano, y como había agarrado una base, porque viste que el gitano vive en Estados Unidos, entonces empiezo yo armando como una maqueta de todo, la base era de un concierto en vivo donde cantaban las Black and Blues, entonces de golpe salen unos coros ahí, como tremendo, dos bateros, las Black and Blues, Charlie, el gitano, Dani Castro en bajo, es demasiado. Un lujazo, aparte me encanta cómo le adaptaron la letra a Buenos Aires, y eso es donde vos decís que Charlie fundió la ciudad, y él dice, no, yo no me hago cargo, yo no fui. ¿Cómo lo queremos, eh? Totalmente, bueno, nos alegramos que ya está mejor, ¿no? No sé si estás en contacto con su gente, que ya le dieron de alta. Sí. Hablé con Mecha, después me dijo, no te preocupes, está todo bien. También, la verdad, no, no, no me pareció que hiciera falta preguntar qué tiene, qué tiene, yo ya me parecía en pregunta de periodista y no quise caer en eso. Claro. Pero no sé, tuve una infección renal, algo así. Pero bueno, por suerte está bien. Ahí veo que tenés monitores atrás, tenés, o sea, estabas preparado para esto, sos de los músicos que tienen su estudio y que lo va alimentando todo el tiempo con nuevas cosas, ¿no? Todo el tiempo, sí, todo el tiempo, sobre todo ahora. Mucha música, muchos proyectos a la vez, todas canciones, por supuesto. Una se destacó entre esos proyectos y le pusimos mucha pila y la terminamos y seguimos, hicimos un video en el carajo, así que muy contento con todo esto. Estaba la cuestión creativa. Estabas activo, activo. Sentí que estabas un poco preparado para esto, un poco por tu música y tu vida dentro de los estudios, de los cuartos de hotel. Como que el músico tiene un training para el aislamiento. Eso es cierto, sí. Y todos los que yo conozco también. Y nunca lo pensé como que estaba preparado. Simplemente me cayó como algo que me resultó como muy natural. Muy creativo, muy de vivir cada día bien. ¿Viste? Por ejemplo, a mí me gusta cocinar. Normalmente me cocinaba antes de esto para comer. Ahora cocino del disfrute de cocinar y además el de comer. Es como que ya no vivimos haciendo planes, como decía John Lennon. Ahora estamos como naturalmente ejecutando, mandando una cosa. Bueno, ahora voy con esta canción y ahora me pongo a escribir y lo subo o no lo subo. Hago un vivo de Instagram esta noche. Hablo con un amigo que no hablo hace mucho tiempo. En cierto sentido, como ponerse al día. Está bueno, sí, sí. Uno nota que algunos se lo toman como más creativamente, otros más apagados. Pero ya también pasaron dos meses. O sea, creo que todos hemos pasado por distintos estadios, ¿no? Pero en el caso tuyo, tener la oportunidad de nada, de tener tiempo, ¿no? También para hacer música y no estar arriba de la combi o no estar arriba de un auto yendo a tocar de un lado al otro. Ese tiempo es bendito también, ¿o no? Ese tiempo es maravilloso. No te voy a mentir. A mí me vino genial y el tiempo es lo más valioso que tenemos, en realidad. Porque yo venía, hasta que cayó esto de un día para el otro, yo venía con muchos shows. En febrero, tuve muchos, giras largas. Teníamos muchos planes para marzo, abril, mayo, no sé. Está bien, de un minuto al otro se cayeron todas las cosas. Pero lo que vino a cambio, que era inesperado, la verdad que fue como un regalo. Fue como un regalo para la creatividad, para el mate. Y muy bien aprovechado, además. Y sí, y sí, sobre todo para, vos sabés que se viene un, te lo voy a contar a vos, se viene un festival que vamos a hacer, que en realidad es una gran transmisión. No sé si pudiste ver el Kilmer Rock, si pudiste ver el de Global Citizen. ¿Qué viste que te gustó, musicalmente hablando en esta cuarentena, de este tipo de shows en vivo? Viste que justo hoy habilitaron el protocolo para poder ensayar, para poder tocar sin público. Si viene lo del Luna, ¿cómo ves esta situación para los músicos? Los últimos cambios, te digo la verdad, a mí me agarraron en el estudio haciendo cosas. No me enteré ni las noticias de los noticieros, ni las noticias del rock. Si hoy me comentaron que se podía ensayar, bueno, buenísimo, genial. Igual de todos modos, lo que tenemos programado para hacer el 12, lo vamos a hacer en vivo, en su casa, sin el ensayo tradicional. Lo preparamos de otra manera. Y honestamente no vi lo de todos estos, lo del Kilmer Rock. En realidad tiene mucho que ver con lo que vos planificás para el 12, ¿no? Como si querés ponerle norma a algo que claramente va a durar al menos seis meses, ¿no? Estos shows desde las casas, donde cada uno ofrece lo que tienen sus hogares por streaming, ¿no? En esta modalidad, que para un trovador como vos, que tocó para las ballenas abajo del agua, es un desafío bastante sencillo, uno creyó. Bueno, de hecho no es un desafío, es simplemente una experiencia. Pero por otra parte, es una experiencia que yo venía ya experimentando. Yo los vi vos del Instagram, empecé a hacerlos dos días después de que se decretó la cuarentena. Y disfrutando, por un lado, una especie de cosa íntima con la gente que no ves, eso es rarísimo. Y por otro lado, padeciendo mucho una cuestión técnica. Porque lo que son redes sociales tienen un audio, una calidad que es horrible, ¿viste? Sí, entonces, o sea, yo de golpeé, mirá, así, así. Y no, así no. Bueno, algo que te voy a mostrar después, si no tengo que darme vuelta y tocar unos botones. Pero me ponía una pista, tocaba, y el resultado era horrible, ¿viste? La gente me decía, la canción es hermosa, pero no se entiende nada, ¿viste? El audio está saturado, ¿viste? Se escucha muy bajito. Apareció este método, que ya es con otro tipo de plataforma, con gente laburando atrás, otra técnica, y el resultado es maravilloso. O sea, es para disfrutar el que lo hace, y por supuesto, el que va, que se prende, se engancha en esa, obtener lo que quiere, ¿no? No una imagen y un audio pobre, sino algo, algo con nivel. Yo no vi los festivales estos que me decís, pero... El que sí se escuchaba... Es que en realidad eran falsos vivos, ¿entendés? Porque son videos más editados, que se hacen desde las casas, y se transmiten en formato festival, pero no deja de ser una transmisión. Sí lo que me pareció es que Fito había hecho una transmisión súper interesante, con el piano y sus máquinas, y como decís vos, como se escuchaba bien, uno lo ponía en sus parlantes, lo ponías en la tele, en las aslas, con los monitores, y yo en el momento me puse a tocar el piano con Fito, y eso fue inolvidable para mí, porque realmente era único tener en la misma consola Fito por un lado y por el otro tu propio piano, y me parece que muchos se están preparando para eso con vos también. Bueno, yo estoy exactamente en ese plan. Vamos a hacer algo como lo que veníamos haciendo hasta ahora, pero todo bien, y cambia mucho, ¿viste? Pero no es que la tercera canción digo, uy, el resultado es medio pobre, es medio raro, ¿viste? Mejor me pongo a charlar y dejo, no, acá estamos preparados, cada uno en su casa, porque el Chapa, el maestro Chapa, el pianista, va a estar en su casa acompañándome mientras yo canto y toco la guitarra, y como previsión lo que tenemos es un loop del cual nos agarramos los dos. Entonces, cualquier cosita de delay que haya, ¿viste? Bueno, ya estamos agarrados de eso y supuestamente el resultado va a ser bueno. Yo iré viendo ahí el viernes 12 a las 10 de la noche, iré viendo, bueno, a ver, ¿qué onda con esto? ¿Cómo está saliendo? ¿Estamos bien? Pero bueno, no deja de ser un concierto, en mi caso, con mi pianista, y es como que estuviésemos tocando nosotros, entre nosotros, y compartiéndolo, pero vamos a ver qué sale, porque, por otra parte... Bueno, viernes que viene, vos sabés que ayer hablaba con Iván, que estaba re nervioso por hoy, con Iván Noble, porque él también va a empezar con este tipo de shows, y le gustaba, pero me decía que estaba nervioso, ¿viste? Como que lo sentía como, como te decía yo, un desafío, y para mí iba a ser la nueva... Obviamente, me imagino que extrañás el aplauso del público, y que esas cosas son insustituibles, ¿no? No, claro que sí. Bueno, sobre todo el hecho de estar parado frente a una gente, yo soy muy de eso, ¿viste? De la interacción, y entonces cuando recibo algo a cambio, entonces doy más, y no lo puedo evitar, y siempre va a haber como una situación donde mentalmente vos tenés que estar visualizando una platea, y por ahí ves duro, ¿viste? Abrir los ojos y ver la lente de algo, pero esto es distinto, y ya estoy tocando con mi compañero, y todas esas ganas que venimos juntando de cantar, ¿no? Por más que no haya público adelante, frente a nosotros, viéndolo a nosotros, interactuando con eso, digamos que las ganas van a ir canalizándose por ahí, porque estoy ensayando como si fuese a cantar en un teatro. Pará, y en ese repertorio, en ese repertorio aparece Milagro, por supuesto, ¿aparece tu etapa de tango también? ¿Cómo manejas el repertorio de Viernes? Bueno, lo tengo que calcular un poquito, porque lo que no es tango, lo estamos ensayando con mi compañero, con una guía, es un look, en realidad de la cual me aprovecho un poquitito, y colé algún invitado también por ahí, ¿no? Algún invitado que sale sin permiso previo. Pero bueno, es lo bueno de haber grabado con muchos tipos mis propias canciones, o cosas que son como mías, que si no las compuse yo, me las apropié y formaron parte de un disco, de todos mis conciertos, entonces a la hora de hacerlo, digo, bueno, es la mejor oportunidad que esta para traerlo a ese de vuelta, ese invitado, que puede ser mi hermano, o puede ser Charlie García, de golpe, y estamos medio... Yo creo que a uno se lo imagino, o sea, se imaginan la máxima, después tendrán que ver el show para ver qué se logró y qué no, una cuestión también de tiempo y de las cosas que pasan o no pasan, ¿no? Yo sé que me voy a divertir, que va a ser terapéutico, porque para mí son los conciertos así, cuando salgo de gira, cuando tengo público en adelante, el efecto lo va a causar, y bueno, la parte del tango, que es lo que es como lo más digamos, la mayor descarga que yo puedo experimentar arriba de un escenario, o sea, lo que más me gusta cantar, lo que, bueno, justamente lo tengo al chap ahí, al maestro, mi mentor de tango, lo tengo ahí, para tirar juntos de eso, y yo sé que lo vamos a disfrutar como unos hijos de puta, porque además lo venimos, ¿viste? Deseando hace mucho, y ya desde que surgió esto, va a ser como un mes, o algo así, nos venimos diciendo a la cabeza, que bueno, vamos a tocar juntos, y ponemos esto, no sé qué, mirá, hice este loop, enganchaste este loop, probemos, ¿viste? Nosotros por ahí, de golpe, probamos, no sé, con WhatsApp, o yo qué sé, o con Zoom, y hay como un delay, pero bueno, lo que uno hace con el teléfono, obviamente no es lo mismo, que se hace con una empresa, que tiene toda una estructura, montada para eso, ¿no? si te dice. se elaboraron un montón, y sabía que la próxima etapa, son lo que te contaba, Luna Park, Niseto, bueno, y distintos venues, que sin público van a ser también, tiene mucho que ver con los trabajadores de la música, que vos sos un tipo que siempre fuiste, bueno, acompañado por montones de músicos, de técnicos, me imagino que sabés cómo la están pasando, y que todo esto ayuda, ¿no? Plataformas como Ticket Hoy, la cosa sigue girando, ¿no? Me tengo que informar más, de lo que me estás contando, atención al management, de Javier Calamaro, que está por ahí escuchando esto. Te va a gustar, te va a gustar, yo te voy a mandar todo, te voy a mandar todo. El plan festivalero, es muy potente también, ir a cantar al Luna Park, me gusta, me gusta, lindo desafío. Total, total, para el que no sé si te va a gustar, es esto que están mandando los chinos, justamente, que es el mundo del holograma, no sé si escuchaste hablar de que están tratando de armar de que Javier te pueda tocar en el living de tu casa, ¿viste? En tamaño real, ¿ya te parece demasiado o te engancharías en un experimento así? Mirá, si estoy cantando en vivo y ellos de alguna manera, no sé cómo, agarran eso y lo transforman en audio, una proyección holográmica, o holográfica, como se diga, yo no tengo problema. El tema, si eso es todo un fake, digamos, donde nadie está cantando y aparece una especie de video, un tipo que pone play y sale un invento chino. Claro, eso no. No, no, en vivo. Che, y hablando de tecnología, ¿qué máquina es la que está usando tu hermano? Porque uno entra todos los días a verlo, está como realmente compartiendo un proceso creativo. Vos, vos entrás todos los días. Yo nunca entré, no sé qué usar. No, es increíble lo que está haciendo. Se pone una maquinita con una lupera y dispara, y dispara, y uno, yo creo que es la primera vez que tenemos la oportunidad de ver tantos días seguidos o tanto tiempo el proceso creativo de los músicos, ¿no? Me parece una locura. Bueno, el proceso creativo cuarentenial no es necesariamente el mismo proceso creativo que utilizamos para hacer todas esas cosas que te gustan, que escuchás mías hace años o de Andrés o de tal y espósito o de quien sea. Ahora cambiaron las circunstancias, ¿viste? Y lo que priorizamos divertirnos es estar bien, digamos, en definitiva. Aprovechar esto para bajar a tierra, para vivir cada día más intensamente, pasamos por un proceso creativo que de golpe puede ser mucho más rico que lo normal. Mucho más, bueno, ahora me pongo a hacer un video y me pongo a hacer esto y voy a retomar esto y voy a trabajar con estos productores que hace tiempo tengo ganas, ¿no? Porque yo quiero producir una canción pero quiero ver qué pasa si yo soy intérprete nada más y es un repertorio que me eligen ellos porque confío en ellos y pueden pasar un montón de cosas que en realidad son indefinibles porque son muy subjetivas, ¿viste? Hay quien puede estar ahí y decir, no, me encierro, ¿viste? O como Andrés que se enloquece con una maquinita y sale con eso pero bueno, es algo muy puntual, ¿viste? porque es lo que cada uno de nosotros necesita para estar bien, para estar equilibrado, para comunicarse con el mundo, para producir, porque también está la cosa de que como no puedo salir de gira, ¿cómo produzco, viste? No como produzco dinero, como produzco, como hago algo de mi vida que me satisfaga, ¿viste? que me llena, es un gran ausente la gira. Y hablando de esa creatividad, Milagro, que es una canción, bueno, que no tenía video, de repente, ¿qué? Montaste el team, dijiste, hagamos el video, lo estrenamos durante la cuarentena, ¿cómo fue eso? ¿O te llega la idea? No, no, en realidad fue un proceso como más largo, tiene una historia ya que llevo un año, yo hace como un año empecé, digamos, tuve la idea de agarrar algunas canciones de mis discos viejos, o sea, más de 10, 15 años, y hacerlas como las haría hoy, porque tenía ganas o que por ahí no me gustaba mucho la versión original o porque quería meter a alguien, entonces en ese plan agarré Euphoria y Furia, que era una canción, la primera de esta serie, que hice para una película hace un montón de años, y justo me reencontré con Coti, entonces Coti me llamó para que yo participe en su documental y yo le dije, estábamos tomando mate en su estudio y le digo, Coti, hagamos una canción juntos, tengo la ideal, pling, bueno, ahí lo empecé a llevar la práctica, pero en mi plan, digamos, tenía un montón de esas canciones, quería volver a hacer Quitapenas y en un momento me llamó Ulises Bueno para hacer el Luna Park con él, para ir a invitar, no sé qué, y le dije, Uli, hagamos Quitapenas, después viajé a Córdoba, grabamos las voces, un video, con una versión que bueno, era de esto, por esta razón, tenía ganas de aversionar cosas, en el medio me junté con Charlie también, que hace mucho que no lo veía, hicimos su hit con Buenos Aires, una de las sorpresas que estoy quemando ahora para el viernes 12, y en el medio de esto también hubo otras canciones, medio, cada una tiene una sesión de Pro Tools en distinto estado, ¿no? Algunas, es como una idea así con la guitarrita, yo cantando y diciendo, bueno, acá, me sé, agarré, ahí, Traveling Wilbur, y pongamos la guitarra que tocan así, apoyando a las tierras, no sé qué, y otras, fueron una idea que me vino de golpe, que en el caso de Milagro es muy, era una canción que me encantaba, pero no me gustaba nada la versión, de hecho, en el 2003, cuando la grabé para el disco Química, lo que salió, parecía que la versión que hicimos por alguna razón iba en contra del espíritu de la composición, era muy rapidita, muy popera, cuando reían un tema como muy cargado, muy intenso, y no se notaba, y en medio de esta cuarentena, de este proceso de agarrar un montón de cosas, de comunicarme con gente, hablar con viejos amigos, escribir cosas, subirlas a las redes, hacer vivos, en el medio de todo eso, un día pensé en Milagro, lo llamé al pianista y le dije, ya sé cómo es, hacete como si fuese el piano de una balada de Leon Russell o de John Lennon, o sea, muy lento, pero respetando la tonalidad, la armonía y todo, me lo mandó, canté encima de eso, le pedí al guitarrista que se graba unos canales al bajista que meta ahí, yo metí la batería y lo que escuché dije, bueno, esto que compuse hace casi 18 años, esto es, lo otro no representa lo que compusimos, ¿no? Qué loco, ¿no? Que una canción tenga sabida propia, ¿no? Porque me estás hablando de 2003, la original, y que hoy la resuelvas, ese es extraordinario. Es así, tuvieron que pasar un montón de cosas en el medio, pero en el medio de ese proceso, uno por ahí se da cuenta qué errores cometió antes, ¿viste? El hecho de hacer 10 canciones, 15 canciones a la vez para un disco, por ahí decía que con una la pifiaste, la pegaste con 10, bueno, la cagaste con una, o la razón que sea, ¿no? Vos evolucionás en todo este tiempo y tu concepción del sonido ahora por ahí es como más económica en el sentido que por ahí no querés tantos canales, tantos sonidos, una cosa, por ahí querés algo más concreto y cuando tuve la canción te la mandé a Nico Guerrieri, increíble ingeniero de grabación, de mezcla, tremendo productor artístico, le mandé solo en los canales, le dije, Nico, hacé lo que quieras, lo que me debió. Ni me meto la mezcla, ni me meto, o sea, te lo mando pelado, así. Sí, le mandé los canales, me llegó el archivo ese, me puse los auriculares, cerré los ojos y sentí que levitaba, ¿no? Terminé de escuchar, terminé de escuchar la canción y dije, esto no va a ser una canción que va a tener un video, esto va a ser la banda de sonido de una historia, de una historia que baje línea, que sea actual, que recupere los 17 años que tiene desde que la escribimos, que la escribimos con Juan Absatz, que lo viste te están tocando los teclados y arreglando a Fito, amigo y coproductor con el cual hacemos composición y producción, y el video que sacamos de milagro. O sea, parece que la música hubiese sido compuesta para acompañar esa historia. Eso es demasiado, es demasiado. Qué bueno, qué bueno que te sientas así, ¿no? Y que, como te decía, que las canciones tengan, bueno, nada, aparece Coti, aparece Juan Absatz, es como que los que no se van a quedar sin laburo en esta cuarentena son los ingenieros, porque la verdad que les están llegando pistas de todos lados, ¿no? Sí, y los que tenemos cierto talento para la composición, la interpretación, digamos, y la ingeniería, yo estudié con Mario Breuer cuando era chiquito. Los que no saben Mario era el que le mezclaba los discos a los redondos, por ejemplo. Pero, el respeto que tenemos por los ingenieros de verdad, no los que lo hacen bien, los que tienen talento para eso, vocación para eso, es increíble. Si me había olvidado de eso ahora, porque el laburo que hizo este hombre es superlativo, o sea, agarró unos canales y lo convirtió en algo muy superior a lo que yo me imaginaba. Claro, es como te suben la vara, ¿entendés? Total. Una vez que me subieron la vara, lo digo, vamos más a ver. que ahora empezaron a regalar el software durante algunos días, 90 días, por ejemplo, el Ableton o el FL o el Logic, no sé si el Pro Tools está gratis, pero muchos software gratis y muchos cursos y es como un furor el e-learning, ¿no? Esto de enseñar a la distancia los tutoriales, todo lo que hay para... ¿Qué te gustaría aprender a vos a esta altura de tu vida? ¿Que nunca tuviste tiempo? ¿Qué te gustaría agregar de conocimiento? Qué buena pregunta sin respuesta, compañero, ni idea. Cocina, es que ya me lo habías dicho al principio, estás cocinando con placer, que eso también es un arte, que puede ser estudiar eso. Mirá, yo siempre cociné bien, pero ahora creo que soy artista de la cocina, pero no porque soy el mejor cocinador del mundo, ni mucho menos, ni lo pretendo, ni nada, porque me siento eso, me siento a gusto, me siento en la creación de eso, pero que me falte además de la cocina, la montaña, el buceo, y en primer lugar la música, más todo lo que está satelitalmente, así como un poco de artes visuales y escribir y todo eso, te juro que no se me ocurre nada en este momento. Ahora tendría que sacar todo lo que estoy produciendo en este momento y salir de gira. Más bien, hay muchas cosas pendientes, pero... Y en ese disco rígido me hablabas de sesiones de Pro Tools, ¿las tenés contadas? ¿Tenés un número? Porque, nada, siempre fuiste muy prolífico, todos ustedes los calamaros son prolíficos, se podría esperar, no sé, lo que antes era un disco triple o un salmón, lo que fue tu armado. ¿Cuánto tenés real ahí? Estaba viendo si tenía a mano mi pared de discos rígidos llenos de sesiones de Pro Tools, pero no, están ahí en un armado. la verdad que no sé, son incontables, porque hay como mil proyectos que son experimentando con no sé qué. El proyecto concierto... Margarita. No, bueno, concierto extremo. Lo que hago cuando me junto con mis amigos del programa de televisión que nos vamos a cantar por Argentina Profunda, ¿no? Lo que preparo como música incidental para eso, lo que estoy haciendo con los nuevos productores de esto que no es repertorio mío ni nada. Bueno, esas sesiones no las tengo yo particularmente, pero también... Te vas mandando, te vas mandando las mezclas. No, pero además como que son proyectos que tengo en la cabeza y que, bueno, tengo como stems acá en casa, cosas que voy usando para cantar encima, pero son más todo lo que queda en el medio, música experimental, todo eso que mi hermano, por ejemplo, esto es un rasgo muy calamarezco, pero la gran diferencia, todo eso que mi hermano muestra y comparte, yo no necesariamente muestro ni comparto, porque además estoy haciendo muchas cosas a la vez, ¿viste? Una es para la montaña, otra es lo que no voy a cantar en vivo en la montaña, sino que voy a usar después para hacer la música incidental de ese programa, ¿no? Otra fue para cantar abajo del agua, pero ocho años, siete años antes había hecho otra para cantar abajo del agua. Otra es la que estoy haciendo para el vivo del día 12, porque cuando tenemos que agarrarnos de algo, no voy a poner un click y tocar todos así como bobos fríamente, no, me hago un luz, por ahí toco yo un poco la batería, agarro algún canal de acá, son miles de cosas que nunca podrías saber cuáles son. Con todo ese recorrido, obviamente que estás atento de lo que va surgiendo y hay una nueva generación de músicos cercanos a los 20 años que hacen distintos géneros, algunos hacen trapos, otros hacen pop, otros hacen rock, hay algo de indie, ¿qué te gusta de lo que ves de pibes que hoy tienen la edad de como cuando vos tenías 20, cuando estabas lanzando tu primera música, ¿cómo los ves a ellos? Bueno, no sé si tienen 20, pero yo qué sé, Catriel, vos, a mí lo que me llama mucho la atención es el talento más que la obra, porque tal vez escucho todo lo que hacen y uno es muy llamativo, el otro es muy simpático, el otro es muy ocurrente y tal vez no me gusta profundamente ningún, tal vez no me subo al auto y pongo eso, sino que pongo otra cosa, pero cuando lo escucho, escucho el talento, me da el placer de que esta gente comparte el talento conmigo y sí, son un poco menores que yo, no mucho, un par de años. Me nombraste a vos, me nombraste a Catriel, ¿qué más te gustó nuevo? Por ejemplo, uno podría creer que conociendo a Rusia te podría caer bien porque es bien cancionero o vándalos chinos o indios. Conociendo a Rusia compartimos una noche, una tarde presidencial. Bueno, yo rescato mucho, soy un tipo muy humano, valoro tal vez más lo humano que el potencial artístico, ¿no? Es un defecto que tengo, reconozco que no está bien, no debería ser así. Es un lindo defecto, es un lindo defecto. Cuando estuvimos conociendo a Rusia, la verdad que, o sea, me cayó tan bien el rusito que, y encima el rusito cantando con el ruso porque esa tarde lo invitó a León a cantar y fue, fue maravilloso y hablamos de cuando él no había nacido y yo tomaba clases con su abuela, ¿sabés qué? Él es nieto de Pichona, de una de las profesoras clásicas de la Argentina junto con Violeta Gainza e hijo de Leo Sujatovich a quien conocimos tocando el piano con espineta, por ejemplo, ¿no? Y, la verdad, Romeito, hijo, me puso un montón y hay algunas que, no me acuerdo el nombre, pero hay algunas que se destacan con el freestyle, por ejemplo, unos pibes que van tan rápido que yo me alucino, me parece muy pintoresco, ¿no? Como el récord mundial en salto en alto, yo qué sé, el tipo que más palabras por minuto dice. ¿Qué tal? No me llega. ¿Sabés qué? ¿Sabés qué me encanta? A mí me encantaría, esos cruces me vuelven loco, me encantaría verte haciendo un tema con Mateo ahí con el ruso, por ejemplo, porque ese cruce de generación, yo lo que noto de esta generación nueva es que hay un respeto profundo por los que fueron marcando el camino, por los que fueron allanando, ¿no? Sacando, ¿viste la selva que tenés que ir con un machete? Yo siento un poco que ustedes hicieron eso, o sea, en algún momento vas a tener que contar que hacer música cerca de los 90 no era fácil, era, si hacías un estilo uno se enojaba, si de repente decías algo en una letra se armaba un quilombo bárbaro, es como que eso ya no es más así, ¿no? No, 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 las barreras que hemos tenido que romper y cruzar por lo menos fueron de prejuicio por empezar llegar a grabar un disco, ¿no? Lo único que existía era el disco, lo demás no era nada, o sea, no salías de tu casa si no era para mostrar, para compartir el disco que habías grabado, y había muy pocos discos por año, muy pocos realmente, después, bueno, el cuarta con el contenido que tirabas, ¿no? Igual, de todos modos, la Argentina no es un país cualquiera, ¿viste? Es un país particularmente medio hijo de puta, medio soberbio, medio killer, medio, ¿cómo se dice? Cipallo, cuando quiere un poco más a todo lo que viene de afuera, como si nosotros fuésemos abajo y el norte fuese arriba en la vida real, ¿viste? Un poco de eso hay. Entonces, guarda que lo que tal vez decía Bauhaus era una maravilla y tal vez Javier o no sé o esas bandas de esa época, te hablo pre-guarros, por ejemplo, tal vez algunos eran o éramos mejores poetas, pero no, no, no importaba, tenía que ser los que venían de, ¿viste? del suburbio de Londres un poco de eso hay y contra eso hubo que luchar bastante. Los guarros, la que me comí con los guarros, desde amenazas de muerte, de tradición, familia y propiedad, ¿te acordás? Una cosa que ya tan de desuso, pero que eran nefastas, como la represión no era solamente una dictadura policial, la represión era hasta uno mismo se autorreprimía, ¿no? Claro, total, igual años después, no sé, hoy más temprano hablaba con Carlos Vives que es fanático de la cultura argentina de aquel entonces y él reconoce, ¿viste? como el sonido argentino como único, él no dice ustedes hacían algo igual a lo de otro lugar, como él se hace cargo del vallenato, ¿no? de este vallenato moderno, reconoce mucho en Charlie, en Vox, en Spinetta, él me contaba que lo conoce a Spinetta, que lo conoce a Charlie, con David, es como un invitado de honor que tuvo Carlos siempre, ¿no? ¿Es un invitado de honor que? Digo, siempre, Carlos Vives siempre estuvo acá como satelitalmente aprendiendo y él reconoce, digo, hoy para el mundo que es furor porque hace canciones, no sé, la vuelta al mundo sobre el rock argentino, él es muy fanático de ese rock que estamos hablando. Sí, claro que sí, bueno, lo que pasa que en realidad la Argentina sentó precedente en materia de eso, ¿quién hacía rock en los años 60 en castellano? Con identidad propia, no sé, habría algún intento en México, alguno, medio psicodélico en Perú, pero eran cosas que, digamos, que el mundo conoció el rock en castellano por la Argentina y lógicamente, ¿viste? Todos, no solo Carlos, todos vamos aprendiendo de lo que vino antes, ¿no? Total, total. Vos conquisteaste con la cumbia muchas veces y ni hablar con los sonidos autóctonos o de las tierras y ahora hay como un revisionismo sobre eso, no sé, te voy desde Rosalía en España con el flamenco, a Lil Nas con el country en Estados Unidos con Billy Ray Cyrus, a lo que te decía de Carlos con el vallenato y todo lo urbano que viene del dancehall, ¿viste? Como histórico. ¿sentís esto que se está valorizando más como la música de cada lugar? Creo que rescatamos algo que un momento, un momento, una cierta rebelión digamos al cipallismo, ¿no? Esa esa costumbre que tuvo más o menos mi generación un poquito antes alguna anterior medio de mirar para afuera en algún momento como que eso se dio vuelta y nos retraímos a ver qué era lo que había pasado antes, ¿no? No solo lo propio sino que es lo previo porque nosotros somos palos, ¿viste? Somos astillas de ese tronco, digamos, de ese palo. Cuando yo me puse a leer biografías de tango me di cuenta que lo que nosotros llamábamos rock argentino, la vida del rockero, nuestra vida era demasiado similar a lo que hacían todos los músicos de D'Arienzo y de Pichuco y todo eso cuando salían de gira. Cuando a mí me tocó compartir proyectos con músicos de Pugliese, con músicos que habían estado con Piazzolla, tipos grandes, ¿no? Yo tenía 90 años en el año 2008, ponen, los tipos que contaban cosas y estaban describiendo todas las cosas que nosotros creímos descubrir cuando empezamos a salir de gira, ¿no? Pero más allá de eso, cada país tiene su propia riqueza musical, ¿no? En algunos casos el folclore es algo increíble. Por ejemplo, vos escuchás lo que llaman tanguillos en España, acá el mismo ritmo tiene otro nombre, ¿no? y en México escuchás cosas que nosotros podríamos decir, ah, es una chacarera, ¿no? Hay como una cierta identidad latina en la raíz musical, ¿no? Y en parte porque, bueno, vino mucho de España y después con ciertas corrientes inmigratorias con los mismos negros que trajeron, el tango es algo que deriva de los negros, ¿no? Desde el vocablo hasta el baile que originó esta música que hoy seguimos haciendo. Entonces, nuestra historia está latente y es lógico que en algún momento hagamos... No sabía lo del tango, no sabía lo del tango, sabía lo de los negros que llegaban en los barcos como esclavos y que en su momento de libertad hacían sus propios cantos y ritmos y que eso, bueno, volcó en toda América, pero no sabía que el tango venía también de África. Es que es mucho más rico que eso. Solamente los negros esclavos trajeron a cada uno de nuestros países una influencia diferente. Es muy distinto lo que derivó de la inmigración, bueno, de la... llevar negros a Cuba, de lo que generó en Estados Unidos, de lo que generó en Uruguay, Candombe, ¿no? Toda esta raíz afrocubana es una cosa lógicamente que viene del mismo lugar de donde salió un poco el Candombe y salieron cosas que ni siquiera nos imaginamos porque tampoco vas a decir que la música de Mississippi o el blues o todo eso... ¡Sale de acá! No, digo, tampoco tiene relación con el Candombe sin embargo reconoce la misma corriente inmigratoria, el mismo origen. Bien. Y es un poco como hacer así, mirá, uy, a ver de dónde vengo, mierda, vengo de un montón de cosas y mi papá no estaba equivocado, mi papá escuchaba eso porque porque eso es música noble, eso es música valiosa. A ver, me voy a meter un poco en eso y podés terminar fanatizándose, fanatizándote que es lo que de alguna manera amigó al rock con el tango, por decirlo de alguna manera, que no es exactamente así, creo yo, sino que somos todas unas generaciones que nos dimos cuenta que teníamos un bagaje de cosas maravillosas atrás. Mirar al interior en lugar de mirar al norte o mirar a nuestros vecinos, miramos al interior y descubrimos la samba, la chacarera, un montón de ritmos que son muy alucinantes de la mano de tipos que eran tan talentosos como John Lennon o como Bob Dylan, porque nadie puede decir que Atahualpa, Chupanqui era menos que John Lennon en lo que verdaderamente nos importa que es el talento, la obra y la creatividad. Total, total. Qué interesante. Mirá lo que dice Jorge por ahí, decía, los ritmos de la percusión los instalaron los negros porque los generaban los ruidos de las cadenas, tremendo, tremendo. Yo me estoy enganchando mucho con eso del origen de las tierras y me acuerdo cuando sacaste el disco de tango que todos te estaban diciendo que eras un loco. ¿Vos te acordás? ¿Qué hizo? Aparte, con la carrera, con el rock, venías perfecto, de repente disco de tango, me acuerdo de la tapa negra. ¿Sabés cuándo ocurrió eso? ¿A raíz de qué ocurrió eso? Cuando me di cuenta que el tango era el rock, pero de antes. Que no era solamente y ahora están diciendo que era la música urbana, incluso, claro, porque era urbano, porque era de las ciudades. Más urbano imposible, y además bien de acá. En todo caso, bien de acá y de la otra orilla, no sé, de río platense, pero sin duda es así. Y con unas nivelas más de músicos, de poetas, un nivel de talento, pero increíble. No hay que ser como anticuado ni nada, ni decir, uy, no porque Spinetta se dio cuenta y Lito Nevia también. No, a todos nos cae la ficha en algún momento y a Catriel también le va a caer en su momento. Y decir, tango, qué puta, sino que ya le cayó y que estás a por sacar algo en dos por cuatro. Yo qué sé. como Izzy A, el varón del trapser, el más fanático del tango, lo sabés que cuando Izzy, que tiene 20 años y empezó con el quinto escalón a los 13, mandamos la historia a Billboard, como decís vos, allá al norte, al Headquarters, en Nueva York, y él dijo, yo quiero que se me reconozca porque mi familia es tanguera. Y uno, a mí me sorprendió, al pie del trap, del freestyle, ya tenía el tango adentro, ¿viste? Es que todos... Y que ahora hay más información. Ahora hay más información también, no para los pibes. Vos tenías que ir a la Biblioteca Nacional a buscar lo que se había escrito, no había Google, ¿viste? En ese momento. Sí, ahora, ahora hay más información, es cierto. Y además, ves que, si, 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 si algo le llama la atención a tu amigo, a tu compañero, al que fue al colegio con vos, es porque, evidentemente, hay algo valioso y que es común a todos nosotros, ¿no? O sea, es una de las pocas razones para las cuales sirven las fronteras, ¿no? Cada frontera encierra una riqueza cultural y musical y de alguna manera está en nuestro ADN. Totalmente. Totalmente. O sea, que lo vas a descubrir, a menos que seas vos. El viernes vamos a disfrutar de esa diversidad que vos siempre nos has regalado. Te prometo que esta es la última. Me encantaría, a ver si podés aportar, vos sabés que la excusa que tienen estas charlas tiene que ver con, con un poco con mi vieja, que obviamente en esta situación todo sí, mamá mía, lo que necesito. Y ella me pidió que, que les pida a ustedes si podían sumar una cosa que les gustaría cambiar del mundo que viene con respecto al que recibimos antes de la cuarentena. ¿Qué te gustaría que tenga ese mundo nuevo? Cosas que podríamos mejorar como especie. Mirá que empiezo a hablar y se me va a acabar la batería del teléfono. Una granita así, ¿no? No, no, no. Mirá, desde Hitler a esta parte desde Hitler a esta parte el mundo no necesariamente mejoró en lo que se refiere a la perversión humana, a la perversión instalada en el sistema. Ahora no los reconocemos tan fácilmente, pero ahora hay muchos Hitlers y no es porque sean neonazis ni porque sean fachos. Es otra clase de dominio el que quieren ejercer, otra clase de perversión la que tiene, un nivel de hipocresía que es increíble y yo lo que quisiera que pase después de esto es que esos pesos pesados se caigan por su propio peso y se hundan en el fondo del océano. Se llamen Gates o Soros o no sé del tipo Epstein, no sé, no sé quién es, que es que todo este enorme engaño espantoso que hay que decimos ¿qué hacemos? ¿Estamos encerrados en casa porque existe un virus que es tan tenebroso? ¿Tenemos que tener tanto miedo? O en releyendo todos los que nos dicen. Bueno, es un sistema un sistema muy perverso que se instaló se afianzó y se puso cada vez más legal digamos, ¿no? O sea, es así, está aceptado y como de común acuerdo por líderes mundiales por llamarlo de alguna manera. Ese es mi deseo para después de esto. Por vos, por mí, por mi mamá también, por mi hijo y por toda la gente en todo el mundo. Es súper fuerte lo que te he hecho viste que Netflix de repente tiró ahora la serie de Epstein que lo nombraste y hay mucha gente que está como asociando lo que pasó con Anonymous, ¿no? Lo de Snowden es como que hay mucha información ahí y hay gente que no tiene ni ganas de ir a buscarla porque es tan perverso como decís vos por ahí lo que vienen diciendo de que hasta uno quiere mantener los ojos tapados a veces, ¿no? Sí, pero no. Mantenemos los ojos tapados y no sabemos si mañana nos van a meter un chip y una vacuna que tiene mercurio, plomo, metales pesados, restos de feto que sacaron de unidad clínica de George Soros que instaló dentro de cinco años. No sabemos qué es lo que va a pasar y es nuestro deber saberlo porque eso lamentablemente es más importante que la música. la única cosa más importante que es la música. Mirá, es tremendo. Y te hago la última con esto. Y en la responsabilidad personal de cada uno, ir a buscar eso también es para ver cuán real es o porque hay una, cuánta duda le podés poner porque hay cosas que dicen que son realmente demasiado perversas. Entonces uno dice el ser demasiado perverso como que le aplicás un grado de falsedad también, ¿o no? Mirá, suenan muchas campanas. Lógicamente una voz contradice la otra, todo se anula entre sí porque es una campaña bien montada. Ahora, si yo no creo en lo que dice este que está acá de este lado a mi derecha, ¿por qué tengo que creer lo que dice el otro? Porque un día hubo millones de personas, países enteros que creían en lo que decía Hitler, después con el tiempo se dieron cuenta que todo era un horror, un plano horroroso y perverso. Pero yo opté últimamente por no creer mucho nada. Sale estos anónimos, digo, estos anónimos seguro que los compró no sé quién. Sale el otro diciendo la vacuna para el coronavirus, sí, la vacuna para el coronavirus te vas a ganar vos solito 500 mil millones de dólares por año, o sea, no creo que me estés haciendo un bien a mí ni mucho menos a la humanidad. Entonces, por las dudas, no creer en nada que hacer arte ya es un bien para el mundo. Como me dijo un amigo, me podrán poner las jaulas que quieran, pero para adentro estoy yo y si haces música eso es para vos. Como hace un ratito me dijiste, te prometo que con esta te libero, me dijiste, escuché con auriculares lo que me mandaron y le evité, eso no te lo puede sacar nadie nunca, ¿no? Claro, tenemos la capacidad las personas de tener nuestro micromundo, de ser libre aunque estemos enrejados, de tener buenos pensamientos aunque escuchemos gritos diciendo cosas feas, de discernir qué cosas creemos y qué cosas no creemos. Por lo menos no perder esa visión, ese poder de discernimiento, de elegir esa libertad de decir bueno, yo a Anonymous no le creo, pero a este tampoco le creo y esta vacunita tampoco y, viste, bueno, a enfriar un poco la cabeza porque mi mundo privado es más valioso tal vez que toda la basura que están repartiendo alrededor por los medios y en salas de reuniones de empresas y en conversaciones que nunca vamos a escuchar. Totalmente. Javier, te vemos el 12, ya saben todos ahí en Ticket Hoy a través de Instagram, de la web, de todo, pueden ir accediendo, sé que también te ponen la posibilidad de ver la prueba de sonido que estás ahí diseñándolo para el viernes, te deseo lo mejor en esta semana, mucha inspiración, que lo disfruten mucho y después le voy a decir a tu management todo lo que viene desde distintos lados, ¿no? Para poder disfrutarte con la música como siempre. Bueno, buenísimo, gracias. Ahí a sumarse alguna cosa más porque me estoy sumando en un montón de cosas, que vienen por todos lados. Así que, vamos todavía. Javier, lo que sea, festivales y todo eso y mientras tanto vamos con esa, estamos con toda la energía puesta para el 12 a las 10 de la noche esto de Ticket Hoy y por lo menos va a ser un regreso a la música intenso, ¿no? A la música vivo, con gente. Viva el streaming. Se me cuida, respeto de todo nuestro equipo de Billboard de parte mía, pero todos ellos que estaban muy atentos aquí vamos a hablar con vos, gracias y nos vemos viernes. Muchas gracias a vos, mi hermano. Un beso enorme, que estén muy bien todos. Besos. Ahí va, grande, grande, Javier Calamaro con nosotros desde su casa en Ticket Hoy el viernes que viene a las 10 de la noche y van a poder disfrutar de su show. Son buenísimos los shows de Ticket Hoy. Atención porque hoy Iván Noble vamos a estar bien cerca de todo lo que está sucediendo con todos los shows y como habrán visto en las conversaciones ya voy contando algo que ya se han disparado las invitaciones mis amigos. Cuando digo invitaciones digo a los 100 artistas más importantes de la música argentina. ya se van a enterar ya hay fecha ya se están sumando estoy súper contento todo nuestro equipo está súper contento así que prepárense porque tenemos una muy linda sorpresa para disfrutar de nuestro país y de la diversidad cultural que ha sembrado y cosechado en todos estos años. Cuídense que Dios los bendiga feliz viernes para todos. Chau. Gracias.